El marco de responsabilidades existentes en cada uno de estos hechos. No es solamente una imagen fotográfica, es determinar qué tipo de vinculación existe con esta banda de paramilitares que se pasea por un estado venezolano con frontera con Colombia, como que si nada puede ejercicio de acción me puede dar una persona que se alia con una banda de paramilitares. Sería interesante preguntar qué hace vinculada la gobernadora del estado Táchira permitiendo que esta asociación para delinquir esta estructura organizada se maneje libremente desde el estado Táchira.